Música Bennett os lanza esta pregunta ¿Hasta dónde estaríais dispuestos a llegar si todo lo que amáis y todo por lo que habéis luchado un día desapareciera? Si quieres conocer su respuesta, solo hay que leer esta novela escrita por Juan Tebar Un cartagenero que ha querido tener muy presente a su ciudad en esta historia Hoy vamos a conocer a Juan Tebar, que nos trae su primera novela Bennett Y queremos conocer primero, Juan, cómo fue esto de adentrarte en el mundo de la escritura, de la literatura Bueno, pues yo empecé lo que era con el tema de visual, de cine, televisión Y escribí lo que es un guión, un guión para una serie o un largometraje Y de ahí pues con la editorial, en la nueva edición, estuvimos en contacto Y me dijo que sería una buena idea pasarlo a novela primero Porque le gustaba mucho la idea de cómo era toda la historia de Bennett Y entonces pues decidimos hacerlo en novela Entonces yo hice una adaptación a novela Javier Salinas pues hizo también su pequeña adaptación ahí en la novela Y entre los dos pues hicimos lo que es la novela de Bennett Y con un argumento pues bastante interesante en thriller Y todo pasa aquí en la zona de Cartagena, Alamanga, Murcia ¿Por qué Bennett? ¿Qué significa Bennett exactamente? Bennett es un apellido aragonés Yo buscaba un apellido que fuera tanto aquí en España como fuera de España Entonces yo buscaba un apellido que tuviera, que no fuera el típico, ¿no? Algo diferente pero que fuera español Entonces Bennett me gustaba como sonaba También es un escritor, también Bennett, Juan Bennett Y elegí Bennett por eso Y Alex, que es el protagonista, Alex Bennett Pues también Alex porque es un nombre pues muy internacional también ¿Qué va a encontrar el lector cuando decida adentrarse en esta aventura? Pues una novela muy apasionante, desde la primera página hasta el final O sea, desde que entra ya empieza con un ritmo bastante fuerte Donde no te deja desengancharte del libro O sea, lo escribí con esa intención Como lo escribí como para un guión Yo lo escribí con la idea de que tú te sentaras en el sofá para ver una película Y no tuviera ganas ni de ir a por un vaso de agua, ¿no? Ese tipo de enganche que quería, buscaba Y la novela pues sí que mantiene el mismo ritmo O sea, no va muy directa Nos comentabas que está basada aquí en Cartagena Hay algunos escenarios ¿Cuáles son algunos de ellos y cómo se te ocurrió que se desarrollaran ahí parte de la trama? Pues claro, yo a ser de Cartagena Pues busqué casi todos fueran los escenarios de aquí de la localidad Cartagena, La Manga del Mar Menor, Murcia Algunas ciudades como La Unión también salen Entonces yo buscaba unas localizaciones que fueran reales en la historia O sea, no quería meter una ciudad porque sí Si no quería buscar, por ejemplo, sale mucho la Policía Nacional, la Guardia Civil Por eso sale La Manga, porque la competencia era de la Guardia Civil Entonces buscaba localizaciones que fueran reales y que se sumieran a la historia Entonces sale, por ejemplo, la zona donde más sale La Manga del Mar Menor Porque es una zona de... ocurre casi todo en verano Entonces es la zona donde ellos, los protagonistas, estaban en ese momento allí Aunque sí transcurre mucho también la zona de acción en Cartagena Quiero recordar que era el puerto de Cartagena Puede ser que me comentases que hay algunas escenas que transcurren por ahí para los cartageneros Imagino que cuando cojan la novela y vean su ciudad representada Puede ser un gancho de blues, ¿no? para la gente Sí, hay una escena muy buena de acción allí en Cartagena Que de hecho hay un tráiler Que ves el tráiler, la gente que de aquí lo reconoce directamente el puerto Que reconoce La Manga Y hay muchas más escenas que todavía no se han hecho Que salen en episodios más adelantados Que por ejemplo el Hospital Santa Lucía Tiene un episodio completo casi de un hospital muy interesante De mucha acción allí Y bueno, muchas ciudades que luego ya irán viendo Poco a poco eso ya dando sorpresas De las ciudades que salen lugares reales Que son algunos locales Algunas otras que sí son Solo hemos cambiado en uno el nombre Pero porque ahora tenemos que aficionarlo Pero el resto sí son reales Vemos que lleva poquillo tiempo en el mercado Pero que la acogida está siendo buena Porque ya es la tercera edición No sé cómo está recibiendo pues estas noticias De bastantes ventas Sí, la verdad es que al principio Bueno, tuvo bastante buena acogida Porque hicimos un episodio piloto Que se presentó en cine y tal Y entonces ya ha ido a conocer un poco la novela Tuvo, la primera edición se agotó muy pronto En un mes se agotó la primera edición Casi toda la región de Murcia y Barcelona En la segunda edición también se agotó bastante rápido En unos meses Y con la tercera también está teniendo muy buena acogida Pues ya la gente la va conociendo En Murcia pues se ha vendido muchos libros En la feria de libros Se vendieron, bueno, se agotaron todos los que teníamos allí En Madrid también O sea, fuera de Murcia también se está vendiendo mucho Está gustando Fuera también del país, en Francia También se han vendido algunos que han pedido Se lo hemos tenido que mandar allí Pero bien, bien, está teniendo buena acogida ¿Y cómo se siente uno cuando su primera novela Prácticamente como un hijo para él Ve que sale y que tiene esa acogida No solo en su ciudad Sino, como me estás contando En diversas ciudades, incluso fuera del país? Pues muy contento La verdad que sí que ven es como mi hijo O sea, lo he criado desde que nació prácticamente Y muy bien, muy feliz Porque está gustando La historia gusta No puede gustar a todo el mundo Porque es un cile Y todo el mundo tiene el mismo gusto Pero es cierto que la gente que la ha comprado Pues me ha contestado Me alegra mucho Cuando mejor gente que no conozco Pues me escribe por Facebook O por Instagram Para decirme que le gusta mucho la novela Que para cuando la segunda parte Y pues eso pues alegra Que no solo la compran Sino que luego le gusta el resultado Ahora mismo está novelada Nos comentaban que posiblemente Se haga una nueva edición Distinta, un cómic No sé Bueno, para el año que viene Porque aquí agotamos ejemplares De la tercera edición Aquí en otra firma que tenemos en Murcia Para agotar ejemplares de la tercera edición Ya para salir la cuarta Ya para enero, supongo Y luego sí que hay un proyecto Que está ya casi terminado Le faltan unos meses Que lo está haciendo Frank Guerra El dibujante Y está haciendo para sacarlo en formato cómic He visto ya Deseando anunciar algo Porque la verdad es que he visto imágenes Que me va pasando Y es un cómic muy bueno O sea, me está gustando mucho ¿Por qué decidisteis apostar por este formato? ¿Crees que es una forma de abrirse a nuevos públicos? ¿De captar a otra gente? Sí, porque también es un personaje Muy de acción, ¿no? Es un personaje también Tipo de thriller que tiene Y la acción que lleva También da mucho para el cómic Da mucho juego Entonces, varia gente me lo había comentado O sea, pues podía salir en cómic La historia Es una historia de mucha acción Y tal Y lo estuvimos pensando Contacté con varios dibujantes Y les gustó la idea Y bueno Y se tiró para adelante Y la verdad es que el resultado Está siendo bastante bueno Dejando un poquillo al lado La primera novela ¿Te vas a atrever a seguir Con otros proyectos O otros libros Que tengas ya en mente? O de momento Quieres darle un respiro Porque Para que siga cogiendo La acogida que tienes Sí, bueno Tengo otros libros en mente Pero ahora mismo Lo que sigo es con la historia de Bennett O sea, de hecho ya estoy escribiendo La segunda parte Para una tercera también O sea, hay un universo Que se ha creado también de Bennett No solo del personaje Protagonista de Bennett Sino también de los De dos personajes Que salen más Que son Los antagonistas Que tienen un personaje Muy carimático Muy bueno Y le estoy creando Su propio personaje también O sea, hay entre unas Pueden salir unas seis novelas Tengo ahora preparadas En la historia Estoy escribiéndola la segunda Pero ya tengo seis en mente Y una pregunta un poco más personal A la hora de crear esos personajes ¿Cómo lo haces? No sé si tienes algunas técnicas O alguna forma de inspirarte Son experiencias Pues se coge un poquito de todo O sea, yo creo que Cuando uno crea un personaje En un libro Cualquier autor Pues tiene su propia experiencia Que las lleva a su personaje ¿No? También te tienes que meter Yo cuando creé Bennett Por ejemplo Me tengo que meter Casi en seis o siete personajes Diferentes Para Porque no solo el protagonista Es el que tiene Todos los protagonismos En la novela Si no hay muchos personajes más Que tienen toda su forma de vida Su forma de ser Su personalidad Y claro Tengo que meterme en ese personaje Para Hacerlo real ¿No? Entonces pues es un poquito Caos ¿No? En mi casa es un poquito caos ¿No? Como dice María Que tengo la casa Pues he hecho Con toda la historia de Bennett Cada personaje por un lado Creándole vida Es crear vida A muchos personajes Imagino que con los escenarios Como nos comentabas Pasan un poco igual ¿No? Tienes a lo mejor una idea clara Pero luego pues te van surgiendo ideas Sí claro Bueno Con los localidades O sea Me refiero a ser los escenarios Sí con los escenarios Sí que lo hago muy realista O sea No invento nada En todos los escenarios Que sale la novela Tanto los que voy creando No invento nada Si yo quiero que salga Por ejemplo Un escenario en concreto No vamos a decir cuál Para no revelar sorpresas Pues me voy al escenario Lo mido Lo veo Lo visualizo Lo fotografío Me meto dentro de él Miro la acción Que ocurra Que puede ocurrir de verdad Si una persona Tiene que saltar De un sitio a otro Veo que sea creíble Y puede hacerlo O sea No me invento nada O sea Sí que hay mucha ficción Pero intento que sea Lo máximo creíble Pues posible Para que la gente Cuando lo lea Se sienta muy identificada Y lo que yo quería Es que el lector Cuando leyera el libro No dijera Esto no puede ser Sino que se metiera Entre la historia Y aunque fuera muy Una ficción Dijera Ostras Estuviera muy metido Dentro de la trama Una forma de acercar Esta novela al lector Es como por ejemplo Hoy esta firma de libros Que estás haciendo Queremos conocer también Un poco pues eso Como es El estar aquí presente Que se acerque la gente Se interese por la novela Imagino que estar en contacto Con al final Lo que va a ser tu público También es una satisfacción ¿No? Te pueden dar Pues su punto de vista Sí de hecho a mí A mí me gustan mucho Las firmas O el hecho de entregar Libros en mano O firmados Pues sí me gusta mucho Interactuar con el lector ¿No? Para saber sus impresiones Para lo que le gusta Para poder comentar La goma del libro Porque uno cuando coge Un libro de una estantería Para comprarlo Pues sí Lo mira, lo ve Ver un poco la sinopsis Y dice Vale pero Quiere saber algo más ¿No? Entonces al hecho De estar ahí Con ese lector Y poder aclarar Algunas dudas No todas Porque hay algunas Que no se pueden contar Pero sí el hecho De poder contarle Todas sus dudas Sus preguntas Pues sí Me alegra mucho ¿Alguna vez Le ha ocurrido Alguna anécdota De alguien que pase Y que haya leído La novela Y se acerca A decírselo O que no sepan nada Y de repente Pues digan Oye pues yo me lo llevo Porque esto tiene No sé Alguna anécdota Que recuerde Sí Tengo varias anécdotas Tengo una Muy de hace poco Del salón Que lo compró Un lector Y por la mañana Y por la tarde Vino otra vez A la firma A decirme Que ya llevaba Cuatro o cinco episodios Que le estaba encantando Que se había enganchado Y pues eso es la leera Cuando un lector Enseguida viene Y luego otra historia También Que me ocurrió En Barcelona De que allí En la firma de libros Pues se llevaron Los libros Y una de las El día siguiente En una cafetería Pues me encontré A uno de los lectores Que había comprado el libro Una mujer Y me dijo Que se había cortado De mí toda la noche Porque su hija De catorce o quince años Le había quitado el libro Y llevaba toda la noche Leyéndolo Y que era las tres de la mañana Y que no se quería acostar Porque dice que estaba enganchada Y que al día siguiente Tenía clase Y que lo dejara Y eso se acordó Bastante de mí Y digo Pues es una alegría Porque no lo escribí Para un público tan pequeño Pero el hecho De que otro tipo de público Que tú has enfocado Pues yo lo enfoco Un público más de media edad Y que abarque Tanto niños De quince o dieciséis años Y gente mucho más adulta Sesenta, setenta O ochenta años Que te digan Que les ha gustado Pues se alegra mucho Y para ir concluyendo Esta entrevista Queríamos conocer un poco Pues ya que estás adentrado En el mundo de la escritura De la literatura Aquí en Cartagena ¿Cómo te parece Que está el panorama? No sé si se podría potenciar Un poco más O crees que poco a poco Va avanzando Si poco a poco va avanzando Habría que potenciarlo Mucho más Porque la verdad es que Nunca es poco Cuando se trata De lectura O de todo lo que sea Cultura Eso sí tendría que apoyarse Siempre Es una cosa que no se puede perder Por las nuevas tecnologías Que salgan Es igual Es algo que no se puede perder La lectura siempre es bueno Entonces siempre hay que potenciarlo Firmas De autores O toda la cosa que sea Promover la lectura Siempre es bueno Todo lo que se haga Perfecto Juan Pues esperamos poder Volver a verte aquí Con la cuarta edición Con las firmas Con la edición del cómic Y que vaya genial Muchísimas gracias Juan se despide Firmando uno de sus ejemplares Pero podréis encontrar Su esencia en la novela Bennet Una historia Que pronto estará En formato cómic Y que quizá Algún día Llegue incluso A la gran pantalla Hasta dónde estarías Dispuesto a llegar Si todo lo que amas Y todo por lo que has luchado Un día desapareciera ¿Qué vas a hacer Alex? Dejor que no lo sepas Policía dígame Por favor no cuelgue el teléfono ¿Dónde está mi mujer? Señor Bennet Cálmese por favor Que me calme ¿Puedo repetir la dirección Y su nombre por favor? Estás muerto Y aún no lo sabes ¿Qué te voy a caer? Eres tú el que no tiene Ni puta idea ¡Alguna! ¡SUSH! Tengo que asustarme Vamos, ponte en plantona, por favor ¿Quiénes han hecho todo esto? La camarera dice que un solo hombre ¡Ese es la impresión! Sospechamos que los que se han llevado al detenido son los dos que escaparon en el asalto No hace nada hasta que entran esos dos hombres Parece que los conocí Espaldas, de España ¿No nos da en farmacia? ¿No nos da en farmacia? ¿No nos da en farmacia? ¿Y yo? ¿Allí estábamos con este diálogo? Bueno, Héctor, preparo la vida Cuando vas de viaje a España llévate los hombres que necesites Y soluciona el destrozo que han hecho ¡Vete a tomar por culo! Mantenga la calma Hay patrullas en la zona que llegarán enseguida Bennett